Estamos a un solo punto de la punta, con unas ganas tremendas de poder repetir el campeonato. Sabemos que hay que empezar con el pie derecho como para poder tener aspiraciones. Estas seis fechas yo creo que van a ser seis finales. ¿Cómo estás de la lesión? Bien, no, estoy bien. La estoy sobrellevando con los médicos, pero no me van a impedir estar el domingo. Roberto, cuando vos sentís, por ejemplo, que Pasarela dice, Ayala es un jugador espectacular, que vale más de 3 millones de dólares, que lo compramos barato, ¿qué pensás? No, me llena de orgullo y a la vez me tiene que motivar para seguir mejorando, porque siempre hay cositas que pueden mejorar. Y bueno, viniendo de la boca de él esas palabras, la verdad me llena de orgullo. River terminó jugando muy bien el campeonato. ¿Qué River vamos a encontrar ahora con San Lorenzo? Él mismo, él mismo, pero tal vez con más ganas estamos mejor físicamente, pienso, porque el equipo creía que en la última fecha un poquito estaba de caído. Y de caído físicamente, yo creo que el descanso vino bien. No sé si nos conviene, o sea, porque veníamos ganando, ¿no? Veníamos bien, pero había muchos jugadores lesionados que realmente tenían que estar bien para poder ahora alcanzar estas seis fechas. Y de caído físicamente, yo creo que el descanso vino es un poquito más grande.